Pero arte en general a zonas y proyectos a donde normalmente no llegan. Y bueno, y las chicas de Cantu son un trío de mujeres muy particulares, son santiagueñas ellas, de Frías, de Los Pagos del Sol y Barrio Nuevo. Y bueno, a mí me encanta cómo cantan y la onda que tienen. Ellas tienen formación académica, son profesoras de música, pero también tienen esta formación de la Bohemia, de Santiago, de Peñas y de Guitareadas. Y bueno, así que son parte de la nueva trova santiagueña, junto con Raleigh, con Orellana y todos los demás santiagueños que están surgiendo. Con la particularidad que ellas son, hay tres mujeres que son percusión, guitarra y voz. También cantan temas de otros autores, pero también son, que cantan temas propios. Y sobre todo cantan para llegar al corazón, cantan a las cosas simples, a los oficios. Bueno, generan un clima muy especial en lo emocional. Así que, bueno, con ellas elevamos un proyecto al INAMU, el Instituto Nacional de la Música, para que nos financien estas giras para hacer los talleres y los conciertos. Entonces, parte financiado por la municipalidad y parte por el INAMU, podemos llegar de manera libre y gratuita, este fin de semana, viernes y sábado, a toda la comunidad de Río Ceballos y alrededores. Qué bueno, acá estoy viendo la propuesta donde también, bueno, está dictado por Marlena Heredia, es Analia Díaz, Mariana Heredia, Analia Díaz y Celeste Peralta, ¿no? Que son las integrantes del trío Cantu. Sí, sí, exactamente. Bueno, y esto va a ser en la capilla, que es la capilla histórica de Río Ceballos. Exactamente, el viernes a las 21 horas, no, a las 19 horas, está programado el taller, a confirmar porque me habían dicho que por ahí era las 21, pero ahora estoy viendo que, bueno. De todas formas son dos días, ¿no? Sí, son dos días. El viernes y el sábado. El viernes es el taller, el taller se hace la propuesta a mujeres porque es en el mes de la mujer, en general nosotros lo hacemos abierto a mujeres y hombres, pero bueno, como es el mes de la mujer, desde niñitas, es una propuesta de poder soltarse, no hace falta experiencia previa ni saber cantar, sobre todo es dirigir a esas personas que desde chiquitas les dijeron vos no servís para cantar, vos más vale, o que dicen, nosotros muchas veces decimos yo canto nada más que en la ducha porque yo soy malo, bueno, esas etiquetas que nos hemos puesto, la propuesta es sacarnos esas etiquetas e invitar a todos a que todos tenemos el instrumento que es el cuerpo para cantar, simplemente son algunas cositas que hay que saber, entonces bueno, se va, las chicas les enseñan un tema que después en el show del sábado invitan a todos los que fueron al taller para cantar, para interpretar en el medio del show, así que todos vamos, todos los que vayan al taller, todas las chicas que vayan al taller van a actuar el sábado. Qué lindo, bueno, una hermosa propuesta, ¿no? También en la capilla histórica de acá de Río Sábado. Bueno, también hecha la invitación, hecha la aclaración de que es con entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, 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 y al show no hace falta que vayan mujeres, nada más, o sea, el show es para todos. Vecinos y vecinas, está bien. Sí, claro, para toda la comunidad y alrededor y para toda la familia, es una propuesta linda, como te digo, ágil, dinámica, emotiva, y bueno, se van a ir con el alma llena, te lo puedo asegurar. Bueno, qué lindo, qué linda la invitación, Astrid. Bueno, agradecemos mucho el contacto, nosotros nos vamos a quedar escuchando al grupo Cantu, que nos han pasado aquí unas canciones, así que vamos a escucharlos, y bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio, y cualquier cosa que necesites, por supuesto, aquí estamos, ¿sí? Bueno, muy amable, muchas gracias, reiterar nada más el viernes el taller a la noche en la capilla histórica, y el sábado es el show para todo el público. El taller, desde niñitas hasta 99 años, pueden ir. Y las que puedan llevar su instrumento de percusión, que lo lleven, las que tengan algún instrumento. Se va a hacer percusión corporal, sobre todo, y bueno, es una invitación a soltarse y a divertirse un poco. Perfecto, bueno, estábamos hablando con Astrid, quien es una de las responsables de este taller, que es, bueno, de la organización de este taller, todas podemos cantar que estamos en comunicación. Agradecemos mucho el contacto. ¡Gracias!